Los incendios de turba arden bajo tierra y son muy difíciles de detectar. También se les conoce como incendios zombies, ya que pueden arder bajo tierra y volver a encenderse semanas o meses después. El cambio climático está secando las turberas y haciéndolas más susceptibles al fuego. Durante un incendio, los árboles quemados caen al suelo y encienden la turba inflamable del suelo. Las brasas pueden seguir ardiendo a más de un metro bajo tierra durante semanas o meses, incluso en invierno, en determinadas regiones del mundo. Las brasas se alimentan de la turba, un material esponjoso rico en carbono formado por la descomposición de la materia orgánica. Se queman bajo tierra y regresan a la superficie donde, en condiciones secas y ventosas, pueden iniciar un nuevo incendio.